En este mes de junio, el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano, IMNA, cumple 80 años de labor ininterrumpida en el intercambio cultural entre el Perú y los Estados Unidos, a través de la promoción de la cultura y la enseñanza de Dios. El IMNA comenzó operaciones en 1938 con tres alumnos y dos profesores, inicialmente en una sede situada en el Girón Carabaya, sede que hoy no existe. Luego de esto, 20 años después, en 1958, se construyó la primera sede en Lima Centro. Algunos años después, en 1963, se construyó la sede Miraflores, que es donde estamos. Tanto en la de Lima Centro como en Miraflores tenemos auditorios para las obras. En este auditorio presentamos cuatro obras, diez festivales y varias obras pequeñas durante el año. Lo interesante de este auditorio es que es un auditorio para obras experimentales, donde si uno puede ver, las sillas y los espectadores están casi casi a la par del escenario. Por lo tanto, nos permite tener obras modernas, interesantes y, sobre todo, si se busca interactuar con el público y conectar el público con la obra. Cuando uno se pasea por cada una de nuestras sedes, encontrará muchas obras de arte, como en este caso, un mural pintado por la artista Lizy Ramírez, algunas esculturas y, sobre todo, muchas pinturas. Esta cultura, además, se refuerza mucho con la red de galerías que tenemos a nivel nacional, que son 12, 5 en Lima y 7 en provincias. Hacemos más de 70 obras al año y recibimos más de 180 mil espectadores cada año. Actualmente nos encontramos en el INNESTOR, donde tenemos títulos para todos los gustos, desde cuentos infantiles de suspenso, así como muchos libros de origen cultural, muchos de ellos publicados por el mismo Instituto Cultural Perón norteamericano. En este caso, tenemos un libro infantil llamado El Vals de las Cometas, que es el resultado de la novena edición de la Bienal de Cuentos Infantiles. Con más de 60 mil alumnos, en el INNESTOR nos sumamos muy en serio la calidad de la enseñanza. Es por eso que hemos desarrollado la metodología Immersion Learning, que nos permite lograr los objetivos de enseñanza. En el INNESTOR, tenemos 80 años enseñando a través de la cultura.